Pues ya estamos en Cripsville, la verdad es que la zona es muy muy bonita y el parque es precioso. Solo tenemos tres horitas y voy a intentar hacer primero todos los créditos y después ya miraré si me quiero subir a otro tipo de atracciones o si en cambio voy a repetir algunas. ¡Suscríbete al canal! Música Estamos descubriendo zonas que tienen con animales y tiene un montón de atracciones infantiles super bonitas entre la naturaleza pero es que es una pasada para los niños esto tiene que ser super cool Música 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 Bueno, está claro que no hemos venido a este parque por la montaña rusa esta de madera en sí sino por lo que nos pueda ofrecer todo Tripsdale Está bien, es divertida pero no es ni mucho menos la mejor montaña rusa de madera a la que me he subido de hecho, es bastante suave es curioso que me ha dado la sensación que sus carriles o sus raíles van bastante suaves pero vibra mucho o sea, tiene mucho movimiento, vibra demasiado pero después todos los carriles da la sensación que como que vas como en lugar de por una atracción de madera, por una atracción de hierro, de acero voy a volver a subir porque no hay cola Música En la última fila parece que la cosa tiembla más y misterio resuelto la sensación que me estaba dando que es porque las ruedas que lleva esta atracción en lugar de ser de hierro son de goma como las de las atracciones de acero entonces, claro, da la sensación de que va más fina aunque la atracción en sí vibra mucho más aún en la última fila lo que sí que tiene de positivo Mammoth y es a destacar que son detalles que bueno, que siempre suman es que tiene una de las bajadas que vas como por bajo tierra y está oscuro, hay vapor, hay humo y está bastante guay y tiene un pre-show que es muy resultón está muy bien ¡Gracias! 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 La kiddie es muy larga y divertida la verdad es que los niños es una gozada oírlos gritar y pasándoselo tan bien da dos vueltas así que es doblemente larga está muy bien, es muy graciosa ¡Gracias! 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 ¡Yay! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! ¡Oh! ¡Ahí está ahí mi color! ¡Oh! ¡Opa! ¡Un pincho en la cara! ¡Oh! 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 ¡Qué la pasa! ¡Qué desgraciada! ¡Qué daño! La atracción esta del trineo, que es imposible de pronunciar, no puedo, ya lo intentaré después. Pues bueno, muy divertida. Eh... Desde el tipo, pues, de estas atracciones. Sí que es verdad, que sorprende, que tiene dos momentos de airtime. Es algo que no te esperas. Y bueno, está guay. La verdad es que el recorrido es chulo. Y imaginar de la manera que han podido construir esto, pues bueno, tiene lo suyo. Está muy bien. ¡Divertida! ¡Suscríbete! 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 Está claro dónde están las colas y cuál es la atracción más buena del parque! Porque aquí tenemos más de media hora ahora mismo. Cuando tenemos el Mamut, 5 minutos solamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos hecho cagajo o carajo, como llaman aquí. Está muy bien. Sorprende, bueno, sorprende para quien no lo sepa, justamente el arrancar, el acelerón y después, pues bueno, todas las inversiones que tiene directamente lo que quieren es sacarte fuera de tu asiento, de tu vagón. Es cierto que no es una coaster especialmente rápida, pero sí que es muy divertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguramente con otra novedad volveré, porque también quiero hacer las atracciones de agua, que no he podido hacerlas. ¡Volveremos! ¡Seguro! Hasta luego, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!